¿Qué toca para Cardona por la banda de la izquierda? Aquí está el colombiano, tratará de sacar algo de la galera, se metió al área, viene Cardona, saca el tiro, gol, 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 para que le hagan los memes a Cardona. Que se viene el quinto, Tornan Pavón, quiere le hagan beta adiós, con la diagonal, Cardona, gol,алеan. Insisto, por dignidad creo que mejor que ya no La de juda, un saludo, un saludo,釣22614 まず第二 team is up is up is up is up Hey Toni, considering the game of Interreal of the game a ver con qué clase de confianza está el zaguero aquí cuidado viene el monterrey fabrica la primera y en el disparo no hay manera de que te detengan si mete ese gol con calvez ahora lo comentamos porque puede venir la respuesta dentro del área bien de disparo gol cardona cortita la quiere hacer como el otro día cardona en el disparo ah y otra vez no Edwin Cardona, impresionante el zapatazo del número 10, señoras y señores, cuando parecía que venía la remontada. Monterrey ataca con elementos muy interesantes, Estefan Medina, Funes Mori, Dan Mier, Cardona en el rebate, gol, gol. ¡Gol! ¡De Rayados! ¡En un minuto! El equipo de los Rayados, Cardona, Cardona con el balón, Cardona la levanta, Cardona, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Edwin Cardona! Quedó para otro argentino, era Cardoso, para el Motagargano, jugó para Cardona, Caracdona, gol, 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 de Cracdona, rasante, viboreante. Lleva 4, se la entrega a Cardona, enseña el remate, el alma a distancia, golazo. ¡Gol! ¿Dónde la metió el colombiano? Impresionante, espectacular, el remate de Cardona, al ángulo superior de la izquierda, de Agustín Marchesin, ¡qué golazo! ¡Gol! No discutimos que haya mano, si existe la mano, sin embargo, aquí vamos a la intención que tiene el jugador. El lateral, el Joby Castillo lo trata de meter al área para el mellizo Funes Mori, tocó atrás, atención, disparo... ¡Gol! ¡Gol! Han jugado lo que hace, de saque de banda también, como se la pone Funes Mori cuando trae la marca... Estas son muy complicadas para los porteros, aquí puede estar el primero, también se acerca Luis Pérez, y es Cardona... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a Monterrey! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Arrayados! San Selmo, importantísimos estos primeros minutos y por eso viene Cardona con este disparo, ¡vámonos todos! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! Cristian, pero era muy difícil porque llevaba mucha potencia, ve cómo le da el espacio... Duelo en una, Thiago Volpi, a ver dónde la pone... ¡Golazo! ¡Siii! ¡Gol! ¡Ale Monterrey! ¡Ale! En este su nuevo estadio... ¡Centro remata con el cuerpo! ¡Gol! 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 ¡3 por 1 de Cardona! ¡En un rápido... Que reciba, te va a llegar con pelota dominada al área... Ve, ve la distancia de las marcas... Cardona va a probar... Cardona... ¡Probó Cardona! ¡Gol! 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 La jala ahí, para recuperar completamente la jugada... ¡Saca, disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 En ese rato, Cardona. ¡Gol! ¡Qué pelota le pone a Pavón! Allá van los de medallo. Aquí viene Pavón y el segundo, Rayados. Pavón, Pavón. ¡Cardona, gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Rayados! ¡Manufactura colombiana! ¡De punta a punta destroza! Para Montes, no la presta el equipo de Monterrey. Trazo para Sánchez en corto. De frente a Cardona. ¡De frente a Cardona! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Rayados de Monterrey! ¡Gol de Cardona! ¡Chulada de gol de Monterrey! ¡La tocaron! ¡Hicieron el tiqui-tac! Dorlan, Celestea y el guardameta, pero igual termina en las retas. Ahí esto que dan, es una ejecución sensacional de Cardona que muy solo aparece en el área. Y peor aún, con el balón botando, Vilar, entre que salgo y entre que no. Y pues de esta manera... Buscando la salida, Zen Carrera va Funes Mori sobre el frente. Intentó ahí con Eni Cardoso. ¡La pelota la tiene Cardona! ¡Gol! 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 Cardona contra Hugo González, silbatazo. ¡Aquí está Cardona! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Rayados de Monterrey! ¡Parece que ahora sí! ¡Parece! Este tocaba para Cardona. Edwin Cardona ahí controla, observa dónde está el arquero y viene con el disparo para marcar el tercero. Ahí está el primero de la temporada para Cardona y a lo Spider-Man. Estaba el festejo del colombiano, un golazo la puso ahí lejos. Le fue diciendo, te muero, si te amonesto por algo que le dije. ¡Cardona! ¡Gol! ¡De los Rayados! ¡Cardona! Hacia adelante la portería de Dorados. Y si tiene puntería, sí, va a golear. Y aquí va Dorland Pavón, espera Cardona y Fures Mori. Cardona, el colombiano, ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Rayados! Se encontraron los colombianos en la cancha. El servicio de Dorados. Viene Cardona, el colombiano. Jugada de gol. Cardona prepara. Apunta. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Permite que lo hagan con rapidez, algo que ya le generó malestar a Dorland Pavón. Ahora sí cambió de idea. Menta servicio a segundo poste. ¡Cómo viene! ¡Golazo! ¡No! ¡Que la prende de bandera! Y la manda a guardar en el 1 por 0. ¡Juega conmigo! ¡Gol de otro planeta! ¡Mario Castillejos! ¡Estoy seguro que el turco la... ...que está detrás de la pelota. Cardona contra Villaseñor. Vamos a ver si puede caer el segundo para el equipo de Rayados. ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Va a cobrar! ¡Bueno, con la categoría con la que... ¿Por qué vemos a Gargano tan pegado por la banda? Desde acá, el derechazo. ¡Cardona! ¡Gol! ¡De Rayado! ¡Ahora sí! ¡Desde dónde le pega la pelota a Cardona! ¡Crack! ¡Dona! ¡Al que quiere! Como ahora lo está haciendo Characón Sánchez. Apertura por izquierda. Aquí está Luis Fuentes dentro del área. Señoras y señores, el recorte. Segundo recorte de Luis Fuentes. ¡El impacto! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! Que va a encarar, que va a buscar, mete el servicio. Le queda Sánchez de zurda para Cardona. Ahí está el tiro. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Apareció Cardona! ¡Quién no había gravitado en el juego! ¡Le queda la pelota! ¡Disparó de pierna derecha! ¡Hubo desvío! ¡Nada que hacer para Talavera! ¡Y la pandilla ya lo gana! ¡Uno por cero! Sí, hay un desvío, Pollo, y eso saca de la jugada Talavera, ¿no?